Arca presenta los Showcases de Normal, un festival nada común y lleno de pura música emergente de México y el mundo. El 7 de marzo presentamos The Nafi Showcase, Sinjin Hawk, Paul Marmota y un DJ set de Blue Hawaii que no saben lo bien que lo hacen. Y para pasar un domingo de fiesta y nada normal, el 9 de marzo presentamos Sugar Llama, Perfect Pussy, Money for Rope y DJ Coco. Arca te invita a Normal, del 5 al 9 de marzo en Monterrey. Más información en arca-lab.com-normal.